Este mensaje, hoy se ha cumplido esta escritura. Fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 25 de enero de 1965 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano Demos, hermano Carl, Shkarin y hermano Carl Williams y delegados, todos. Yo solo creo que ese hermano, el labrador aquí, acaba de expresar lo que yo quería esta noche, que él simplemente me quitó lo que iba a decir, porque yo he disfrutado esto. Yo creo que esta convención, más que cualquier convención en la que alguna vez haya estado, yo nunca he visto en alguna convención más armonía y tal compañerismo verdadero y amor fraternal. Otra cosa que he hecho, he conocido muchos nuevos delegados del cielo, hermanos nuevos con los que yo he tenido el privilegio de estrechar manos y platicar. Hace solo unas pocas noches, yo estaba escuchando al hermano Bautista sentado allá, no puedo recordar su nombre, Irvin, y él me trajo una tarjeta de, yo creo que es su tía que está sentada aquí esta noche. Ella ha guardado esa tarjeta por algunos 20 años. Ella fue traída a la reunión muriendo con una enfermedad que tal vez el doctor pudiera explicar lo que es. Es algo como lepra, pero no es lepra, ustedes solo, hay una operación, ellos pudieran cortar alguna clase de nervio aquí arriba o algo, pero ella sería solo como un vegetal. Ella tendría que sentarse allí, y mientras estaba sentada allí, tal vez su tarjeta no fue llamada o nada, no entró en la fila de oración. El Espíritu Santo me dirigió a ella, y ella está allá atrás esta noche. Está sana, y estamos muy agradecidos por eso, la se pondría de pie la tía de Dios la bendiga, mi hermana, por su fe valerosa en el Hijo de Dios, que él la guarde sana hasta el tiempo que él la llame al hogar, cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Yo estoy tan agradecido por eso, el pensar que ella guardó esa tarjeta por todos estos años ahora, y luego fue traída aquí a mí y me la mostró esta noche. Ustedes saben, yo estaba diciendo, es como pan sobre el agua, vuelve a uno cuando intenta hacer algo por alguien más. Ahora, yo también he tenido el privilegio de conocer a muchos de estos ministros finos, y ciertamente aprecio su compañerismo fino. Esta cooperación, el hermano Carl anunció que voy a volver el próximo año, si el Señor lo permite, y estamos aquí sobre la tierra. Y bueno, espero encontrarme a cada uno de ustedes aquí el próximo año otra vez, y cada uno traiga a otro delegado con él y con ella. Ahora, hay solo una cosa de la cual me gustaría decir un poquito, tal vez solo por un momento, porque el Dr. Reed es el próximo en hablar, y yo he venido hasta aquí esta noche. Tuve 250 millas que yo, para hacer este viaje, para huir al Dr. Reed, y simplemente algo sucedió hace un rato que yo, pero el Dr. Reed, yo conduciría mil millas para huirlo a él. Pero algo ha, desde que yo he estado aquí, yo conduciría mil millas solo para huir lo que huí hace un rato. Es algo tan maravilloso, algo que carne y sangre no pueden revelar. Se requiere el Espíritu Santo para hacerlo. Y el ver a alguien quien animó mi vida de tal manera. Y yo, ciertamente, estaré muy agradecido todo el resto de mi vida. Lo que quise decir era, era, si alguna vez tengo que tener una operación, llamar a un doctor en medicina, usted, usted venga a mí, Dr. Reed, de inmediato, yo, yo, puedo confiar al hombre para operar, si tengo que tener una, manos que creen en Dios. Ese, ese sería el que yo quisiera que me atendiera. Y así que nosotros, confío que nunca tenga que tenerla, pero si tengo que, lo quisiera a él, o un hombre como él, para hacer el trabajo, si él no pudiera estar dispuesto allí. Yo tuve algo que sucedió anoche, que, o ayer en la tarde, más bien, que fue verdaderamente algo extraño para mí. Y seré breve, porque no quiero tomar el tiempo de mi hermano, siendo que él va a hablar. Pero me supongo, es algo complementario para mi ministerio. Yo, yo observo cosas pequeñas. Simplemente toda cosa pequeña tiene un significado para mí. Yo no creo que algo le suceda a un cristiano por casualidad. Yo creo que es ordenado de Dios. Porque Jesús dijo que él haría que todas las cosas les ayuden a bien para aquellos que le aman a él. Así que, por lo tanto, yo creo que toda cosa pequeña en el pequeño ministerio humilde que él me ha dado para ayudarles a ustedes, para ayudarles a todos. Y todos ustedes son una ayuda para mí, ayudando unos a otros para llegar a la gloria. En eso, toda cosa pequeña tiene un significado para mí. Pero fue difícil para mí creer eso ayer en la tarde cuando perdí mi texto aquí. Yo, yo les digo, nunca estuve tan confundido en mi vida. Y entonces mi, mi esposa me dio una Biblia nueva para Navidad. Mi Biblia vieja simplemente estaba muy desgastada. La he tenido casi 20 años. Se me fue dada por la gente del tabernáculo del Evangelio de Houston. Hace muchos años, cuando comencé a salir en las campañas. Y así que yo simplemente la aprecio tanto. Y yo, las hojas y páginas de cruzar el mar y alrededor, hasta que yo simplemente se está deshojando. Yo, yo escojo una página, tal vez en Génesis, y tengo que mirar allá en alguna parte en Deuteronomio para encontrarla. Ustedes saben, en donde solamente la volví a insertar en la Biblia. Así que, ella me dio una para Navidad y me dolió poner el viejo libro a un lado. Ha sido muy querido para mí. Yo dije, si yo parto antes que Jesús venga, póngala sobre mí. Permitan que esta descienda conmigo. Y yo me levantaré con ella cuando nos levantemos. Así que, entonces, esa es mi opinión. De todos modos, como yo solía contar una pequeña historia, espero que esto no sea sacrílico. Pero yo fui a, un hombre me dijo en una ocasión, yo creo que fue el hermano Earl Prickett, en una reunión en Nueva York. Y yo conocí un hombre. Él dijo, tío, ¿qué está haciendo usted con estos hombres de negocios, siendo un predicador? Yo dije, yo soy un hombre de negocios. Y él dijo, ¿en qué clase de negocio está usted? Yo dije, seguridad. Ahora, él pensó que dije, seguro, ¿ven ustedes? Así que, dije, seguridad. Él dijo, oh, ¿qué clase de seguro vende usted? Yo dije, vida eterna. Eterna. Dije, yo no la vendo, yo solo soy un poseedor. Yo mismo. Y trato de recetarla para otros. Recuerdo un muchacho con el que fui a la escuela en una ocasión, y él era un vendedor de seguros. Ahora, el seguro está bien, pero yo no tengo ninguno. Entonces, así que, él vino a mi casa. Dijo, Billy, me gustaría venderte algún seguro. Dijo, yo conozco a tu hermano. Mi hermano vende para la metropolitana. Él dijo, bueno. Dijo, yo quisiera, me gustaría venderte algún seguro. Yo dije, oh, Wilmer, gracias. Y ustedes, él quizás esté aquí esta noche. Su hermano, él escribe los artículos en el aposento alto. El libro, el aposento alto. Así que, yo dije, yo tengo seguridad. Él dijo, ¿qué? Y mi esposa me miró como si yo fuera un hipócrita. Ella. Y yo dije, así que, ella dijo, Billy. Yo dije, sí, ajá. Yo tengo seguridad. Y él dijo, oh, yo, yo, lo siento. Dijo, yo, no. Yo vi que no tenías ningún seguro. Y yo dije, no, yo tengo seguridad. Y él captó entonces lo que dije. Él dijo, ¿qué dijiste? Yo dije, seguridad. Y él dijo, bueno, ¿qué quieres decir? Yo dije, bendita seguridad. Mío es Jesús. Oh, qué anticipo de gloria divina. Soy heredero de salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Él dijo, Billy, tú sabes que yo aprecio eso. Dijo, esa es una cosa muy buena. Pero dijo, hijo, eso no te pondrá aquí en el cementerio. Yo dije, pero me sacará. No tengo temor. No estoy preocupado de entrar, es salir, ¿ven? Así que yo pienso que de esa manera nos sentimos al respecto. Anoche cuando tomé esa Biblia y no podía encontrar ese texto. Y yo tomé esa Biblia nueva, yo leyendo de la vieja. Y tomé la nueva y la puse bajo mi brazo y vine aquí. Y abrí en ese lugar. Y pensé, bueno, aquí, yo creo que era San Juan 16, 21. Y no era la lectura en lo absoluto. Le dije al hermano Moore, ¿es allí donde se encuentra? Sí. Y volví a mirar y no estaba ahí. Así que pensé, bueno, ellos colocaron mal una página, página. Luego mi hermano aquí vino, el hermano Stanley. Él vino acá, el obispo Stanley, mejor dicho. Y yo no sé lo que el hombre quiso decir. Yo fue tan consuelo. Él se acercó a mi lado y dijo, conserve la calma, hermano. Tal vez Dios va a hacer algo, ¿ven? Y eso simplemente me animó de pensar que él diría eso. Me pregunto si él comprendió que profetizó. Pero hablando con él hace unos momentos, solo antes de subir aquí, estoy seguro que sí. Así que lo presenté en mi mensaje sobre los dolores de parto y demás y mi pequeña manera ruda de hacerlo acerca delirio y cómo nace abajo y es engendrado y sale y absorbe el sol, el rocío y demás. Y luego la corrupción de la que tiene que morir para nacer de allí, mejor dicho, para surgir. Yo estaba intentando hacer una ilustración de la iglesia. Así como el doctor aquí, si él fuera a atender un paciente, tenemos doctores hoy que dicen, usted puede frotar su pie en la parte de atrás de su talón y sanar el cáncer en su rostro. Ven ustedes, pero un buen doctor no escucharía a tal cosa como esa. Él atiende al paciente de acuerdo al libro que él está leyendo sobre investigaciones de medicina. Y de esa manera yo trato de hacer para atender al paciente. Cuando veo la iglesia enferma, yo no quiero intentar decirles que necesitan un saludo nuevo de manos o algo, una organización nueva. Yo tengo que atenderlo de acuerdo al libro que yo conozco, ven. Y así que cuando veo a la iglesia, parece que está brotando con sarampión. Yo quiero tomar la mismísima receta que yo creo que está correcta. Y para el sarampión, para sacarlo de la iglesia, cuando veo pecando, brotándole, es de la misma manera. Yo intenté hacer una comparación con Esaú y Jacob, luego trayendo el transcurso de los tiempos. Y no entraré en eso, pero trayéndolo a la última parte en mi última escritura para usar. Estaba comparándola no fuera de las escrituras. Pero como Jesús dijo que sería, lo que el doctor principal dijo que la condición de la iglesia debería ser en los últimos días, sería una laudicea, rica, ciega, desnuda, iglesia pobre. Y sería comparada con los días de Sodoma. Ahora, nosotros sabemos que esa es la verdad. Si ustedes se fijan, históricamente, él introdujo los días de Noé primero y después los días de Sodoma. Y de esa manera ha viajado solo de la misma manera. Y la historia muchas veces se ha repetido a sí misma. La historia lo hace. Y también, también las promesas de la Biblia. Por ejemplo, como en Mateo 3, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, si ustedes siguen las referencias sobre eso, fue Jacob, su hijo. Él lo llamó a salir de Egipto. Ese fue su hijo menor, pero su hijo mayor, Jesús, también fue llamado de Egipto. Así que tuvo una respuesta compuesta. Así que, viviendo mientras ellos iban hablando acerca de eso, y luego, yo traje mis pensamientos de eso. Y yo caminé fuera de la, bajé de la plataforma y salí. Mis hijos, yendo a casa, quisieron parar por aquí en algún lugar para conseguir un sándwich. Y yo entré, mi esposa dijo, Billy, yo estaba tan nerviosa, no sabía qué hacer. Dijo, yo te di esa Biblia. Yo dije, tú nunca la escribiste y tú nunca la encuadernaste, cariño. Ella dijo, pero solo de pensar, yo, yo te di una, una Biblia que tenía un defecto en ella. Yo dije, bueno, quizás no lo tenía. Así que uno de los niños la tomó, y nosotros palpamos las páginas. No, se miraba bien. Pero justo en la parte de abajo, había dos páginas pegadas, ¿ven? Y el capítulo 16 estaba en este lado, y luego, la continuación del capítulo 16 aparecía en el otro lado. Y el 17 comenzaba en el, ¿ven? Están perfectamente, exactamente lo mismo, del otro lado. Y ese papel de la India tan delgado, pegadas juntas, yo estaba leyendo del capítulo 17 todo el tiempo, en vez del capítulo 16. Yo pensé, Dios, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué sería tal cosa ahora? Ese soy yo sintiendo. Ustedes saben, para ver de qué se trataba todo eso, porque creo que nada sucede por casualidad. Y yo estaba pensando acerca del consuelo de este hermano aquí, viniendo, diciéndome, conserve la calma. Él siendo un sacerdote, conserve la calma. Tal vez Dios va a hacer algo, o algo en ese sentido. Y yo pensé, ¿cómo pudo ser eso? Y luego, sentado ahí, vino a mí como un trueno del cielo. Ahora, esto puede que no tenga sentido para ustedes, pero lo tiene para mí, ¿ven? Yo recuerdo en Lucas, el capítulo 4, que Jesús entró a la sinagoga en Nazaret, donde él fue criado, como era su costumbre de entrar en la iglesia, en el sinagoga, en el día de reposo. Y cuando lo hizo, nos fijamos ahí que el sacerdote le dio la Biblia a él, el pergamino. Jesús, buscando por el pergamino, encontró un cierto lugar, Isaías 61, y él leyó la escritura. Luego, él le devolvió la Biblia al ministro. Y luego, mientras él se volvió a la audiencia, todos los ojos estaban fijos en él. Y él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y nosotros sabemos cuán peculiar era la lectura de esa escritura, porque él solo tomó una porción de los versículos 1 y 2 de Isaías 61, 1 y 2. Pero él leyó hasta aquí, donde el Espíritu del Señor está sobre mí, a vendar a los quebrantados de corazón y a dar, sanar al enfermo y para abrir los ojos ciegos y a predicar el año agradable del Señor. Y luego, él se detuvo, porque lo siguiente era para traer juicio. Eso se aplicaría a su segunda venida, no a su primera venida. Y él se detuvo y se volvió y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Ahora, qué directo fue eso, y qué declaración fue para los maestros y para la gente que estaba presente, que él podía hacer esto claro a la gente. Hoy se ha cumplido esta escritura, porque aquí estaba él, el Mesías, sin embargo, ellos no lo creyeron. Aquí estaba él, el ungido para aquella hora. Toda porción de su ministerio, desde su nacimiento, había probado ser lo que él era. Y, sin embargo, ellos no pudieron creerlo. Qué declaración. Pero él pudiera decir hoy, y si una persona abriera sus ojos, ellos pudieran haber sabido en qué día estaban viviendo, porque esa era su hora, porque él estaba ahí mismo haciendo exactamente lo que las escrituras, todos los profetas habían dicho que sucedería en aquel día. Aquí estaba él haciendo exactamente lo que Dios había profetizado que sucedería. ¿Cómo fallaron ellos en verlo? Ellos debieron haberlo sabido rápidamente, viendo lo que era su ministerio. Ahí está el Mesías. Ellos debieron saberlo, porque él dijo, la escritura se ha cumplido. Yo pienso de hoy. Y fíjense qué era eso. Mientras el sacerdote entregó la palabra. La palabra fue leída, se la devolvió al sacerdote. Y la última cita de mi texto que tenía, y mi escritura anotada, era San Lucas 17, 30, donde Jesús, refiriéndose de nuevo a este día en el que estamos viviendo, rica, la edad de la odisea, y aún podrida en políticas, políticas de iglesias y políticas nacionales, simplemente tan podrida a más no poder. Y entonces, él dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del tiempo del fin. Fíjense qué dijo él allí, en el día en el que el Hijo del Hombre será revelado. ¿Ven? En los días en que el Hijo del Hombre será revelado. Quiero llamar su atención. ¿Ven? Él vino en tres nombres. Él vino como Hijo del Hombre, el cual era profeta. Y eso es lo que él hizo. Él probó su ministerio al ser un profeta. Todos sabemos eso. Cada uno de nosotros lo sabe. Él nunca dijo que era el Hijo de Dios. Él dijo que era el Hijo del Hombre. Ahora, hoy, él es el Hijo de Dios, el cual volvió, y ahora él está en la forma del Espíritu Santo, la persona invisible. Pero sin embargo, Dios, el Hijo de Dios, en el milenio, él se sienta en el trono de su Padre, el cual será el Hijo de David. Él mismo se reveló primero como el Hijo del Hombre, un profeta. Esta edad, a través de la edad de la iglesia, Hijo del Hombre, o Hijo de Dios, y en la otra edad, Hijo de David, tres hijos. Pero si se fijan aquí, él dijo, al fin de la edad de la iglesia, se había metido en tal desorden hasta que él sería revelado de nuevo como el Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado, cuán apropiada fue esa conclusión ayer. Y yo espero que no se lo pierdan. Nosotros hemos tenido la revelación del Hijo de Dios. Pero la última promesa que Abraham tuvo antes que el Hijo fuera hecho o traído a existencia, el que le había sido prometido antes que el Hijo prometido apareciera, Dios mismo se manifestó en Sodoma como un profeta, siendo un hombre en carne, Dios, Elohim, como oí hablar a alguien hace un rato, lo cual la deidad corporalmente estaba en él. Él era la plenitud. Elohim es la plenitud de la deidad corporalmente. Y nos fijamos ahí, cuando Lot vio, cuando Abraham lo vio a él viniendo, él dijo, mi señor, había tres de ellos. Y allá, en Sodoma, Lot vio a dos y dijo, mis señores, falta de revelación. Así que, fíjense qué acontece aquí. Y cuando él vino, cómo él se dio a conocer a sí mismo. No pudiéramos nosotros, no pudiera yo decir esto si solo hubiera estado alerta. Ven, el hermano profetizó cuando me dijo lo que dijo. Este día, observen qué hizo él inmediatamente después de la lectura de esa escritura, en los días cuando el Hijo del Hombre, no un hombre, no un ser humano, el Hijo del Hombre, se revelará a sí mismo de nuevo entre su pueblo. Otra vez, este día, esta promesa de esta hora en la que ahora estamos viviendo, está cumplida delante de nuestros propios ojos. Él se volvió inmediatamente a la congregación y 10 o 12, o la gente que haya estado allí, no se sabe, él hizo la mismísima cosa que hizo en Sodoma. Este día, esta escritura ha sido hecha, manifiesta delante de ustedes. Se ha hecho verdad delante de ustedes. Entonces, mi hermano, hermana, delegados, ministros, lo que seamos aquí, hijos de Dios, ¿qué tan cerca estamos de su venida entonces? Si estamos viendo ahora la escritura que él prometió justo antes que el fuego cayera en Sodoma, para quemarla, y comparó este día a ese, y viendo esa escritura justo delante de nuestros ojos ser cumplida. ¿Qué tan cerca estamos entonces de la venida del Hijo de Dios? ¿Cuán cerca está la manifestación de las escrituras como él hizo por medio de Abraham, trayendo la iglesia en tipo, lo cual él era la promesa para la iglesia? Y ahora, nos damos cuenta de que la simiente natural de Abraham, cómo fallaron ellos, pero la simiente real de Abraham, la cual es por fe, en la palabra prometida, está ahora siendo manifestada sobre la tierra hoy. Estamos en el tiempo del fin, mi hermano, hermanas. Estamos en el fin. Y no tenemos ningún otro tipo. Yo tengo que tipificar escrituras porque no tengo suficiente educación para traer palabras y cosas. Yo hago un tipo, pero si veo en las sombras, si yo nunca hubiera visto mi hermano y veo la sombra, yo supiera que tenía cinco dedos. Y de esa manera, uno tiene que observar los tipos en la escritura del Antiguo Testamento. ¿Qué hace eso? Prefigura esto. Y Jesús dijo que Sodoma era la prefigura del tiempo del fin ahora. Y las mismísimas escrituras que fueron prometidas para Sodoma, las mismísimas escrituras que estaban aconteciendo en Sodoma, que Jesús dijo que se repetirían en este día, son dadas a conocer exactamente delante de nosotros hoy. Dios los bendiga. No se lo pierdan. Y si yo no los veo aquí el próximo año, cuando suban los escalones dorados, yo espero encontrarlos allá arriba. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 I am born, I am born, I am born, I am born, it's coming, it's coming, it's coming, it's coming, the mighty power of the living God, yea, it's coming, he has promised through his word to pour out his spirit in a mighty power, and he is sending a great revival into this great land, yea, he is raising up men, mighty men, for his purpose, for his purpose, yea, he is anointing them in a mighty way, for surely he has promised them to his people that the revival would come, the power of the Holy Ghost, and even as it says in Job 2, in the last days, in the last days, in the last days, I will pour out my spirit, I've got no hope, rejoice in this, for thy God shall move these people, they shall move from the north and the south and the east and the west, and they shall take and retain the power of the living God, rejoice, rejoice, for surely the Lord thy God is almighty in the midst of his people, and greater power, greater power, greater power, and greater power, 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 greater ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. So, ladies, here are directors' wives and all you wonderful people. Did I miss anyone else? Some of the other directors had to go home yesterday. They're all on, and several others had to leave. So, let's see if these men would appreciate all their efforts. And there's anybody. Brother Brandon, come here, Brother Brandon. No, sir. Muchos cambios desde aquellos días, hermanos. He's a very handsome fellow, and he's still handsome, Brother Brandon. And that's a nice picture. We had your aunt to stand a moment ago, too. And maybe you'd like to say a word, Howard. Between 12 and 15 years ago, Edith was healed of Raynaud's disease, which I understand is medically incurable. I don't know whether Brother Brandon told you the circumstances, and I wonder if I might take just one moment to do so. This is her card that she got for the healing line. She never got in the healing line. She was seated in the second row in the auditorium here in Phoenix. Brother Brandon preached his heart out. It was just too exhausted to pray for people. But suddenly looked down at her, looked directly at her, and said, you can be healed if you want to be. And she went out of that meeting healed and is still healed. Yes, I understand that the disease is incurable, and our physicians here will check me. I'm a layman at medicine. But I understand that it's the disease of the nerves that affects one similar to leprosy. The nerves choke off the blood supply, and eventually the fingers just rot and fall off. There was one medical operation that the surgeon in the East told them they could perform, and that was to cut a nerve up in here. But if they had, she would have been a vegetable. But God, by his mighty powers, healed her, and she's healed her there. Let's just have her stand up again back there. Would you stand up, maybe? There it is. For 20 years later. 15 years later. 15 years later. 15 years later. Thank you, Philip. There's one man to lay down. We all appreciate that we care. We all appreciate that we care. 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 Gloria, yo solo anhelo ser como Él. Oremos, Padre Celestial, te podemos visualizar esta noche a ti, parado al lado de la pared en una ocasión y observando a la gente pasando y poner en el lugar de las ofrendas de Dios. Y tú viendo a esta viuda venir con solo una pequeña cantidad de dinero, solo unos cuantos centavos de diezmos, tal vez tenía algunos hijos en casa, pero ella estaba interesada en el reino. No hay duda que eso ha sido copiado de nuevo esta noche. Hubo mucha gente que ha puesto de prácticamente todo lo que ellos tienen aquí en esta ofrenda, porque ha sido puesto delante de nosotros, que hay una necesidad y nuestros corazones están en esto, Padre. Con frecuencia he pensado, tal vez si yo hubiera estado parado allí, hubiera sido yo mirando a esa viuda, hubiera corrido hacia ella y dicho, no lo haga, hermana, nosotros, nosotros no lo necesitamos. Pero quizás hubiera estado errado. Tú nunca le dijiste que no lo hiciera. Tú solamente te paraste y la observaste hacerlo, porque tú sabías que era de su corazón. Tú la recompensaste por eso. Padre, yo sé que tú conoces los intentos de todo corazón que pusieron aquí esta noche. Y para qué es, es por causa del reino, Señor, que la, esta obra que tan maravillosamente estamos disfrutando. Y este compañerismo, Señor, de todas las grandes denominaciones del mundo, sentimos que somos un pueblo tan privilegiado de estar aquí esta noche en la presencia de Dios, sintiendo esta gran palabra, viniendo y haciéndose manifiesta, probando que Dios está entre nosotros. Dios, dale a cada uno aquí a como tengan necesidad. Pedimos ahora que tú bendigas la ofrenda para la intención de su uso. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.